Como ya sabrán, el ambiente del metal no es de las comunidades más sanas del mundo. De hecho, el metalero tóxico que bardea por bardear sin saber nada ya es un meme. En la escena local hay ejemplos claros donde se puede ver los haters que pueden llegar a ser algunos metaleros. Como ven en el título, hoy vengo a presentar a las bandas más odiadas del metal argentino. Obviamente son algunas de las más conocidas, ya que cuanto más conocido sos, más haters podés llegar a tener. Antes que nada, quiero aclarar que yo no tengo nada en contra de estas bandas. De hecho me gustan todas las que están acá. Es solamente un listado recopilando a las bandas a las cuales noto que son las que más hate reciben por parte de la comunidad. Sin más que agregar, empecemos con el video. Arrancamos la lista con Áspera. Los que más odian a esta banda son los metaleros más viejos. Los que crecieron en los 80s y en los 90s y se acostumbraron a que el metal argentino debía tener siempre sensibilidad social, ser críticos y por lo tanto serios. Entonces en los 2000 te aparece una banda que tiene mucho sentido del humor y obviamente la toman de punto. Básicamente les parece medio payasesca su existencia y que sea tan famosa provoca un gran contraste con los otros grupos más famosos del metal nacional. Sin embargo, creo que son las menos despreciadas dentro de este listado y por eso la coloco al principio del video. Creo que a día de hoy decir que Áspera es una mierda es más un meme que otra cosa. Pero con las que siguen, la cuestión se va poniendo más seria. Siguiendo la lista tenemos a Malón. Para entender por qué la odia un sector de la comunidad hay que retrotraernos a antes de sus orígenes. Cuando Hermética se separa en 1994, sacando a Iorio, los demás integrantes siguen juntos y forman Malón, mientras que el líder de la H formó alma fuerte. Desde entonces se creó una rivalidad sobre todo alimentada por Ricardo Iorio, quien continuamente se la pasó tirándole palos a sus ex compañeros. La rivalidad se fue profundizando y las diferencias entre ambas agrupaciones se hicieron cada vez más visibles, sobre todo ideológicamente. Siendo alma fuerte una banda con un contenido lírico cada vez más nacionalista, mientras que la que se encuentra acá, más asociada a los reclamos de los movimientos de izquierda, como la crítica a la represión policial o los derechos de los nativos. La cosa era personal. De hecho, uno de los motivos que más esgrimía a Iorio fue que sus ex compañeros lo traicionaron. Sobre todo aquella trágica noche donde falleció un fanático de Hermética y tiempo después sus padres denunciaron a los músicos, los cuales le echaron la responsabilidad a Ricardo como responsable de la banda, al ser el líder y el autor del arte de la H. Esto es algo que Ricardo Iorio nunca perdonó y ya sabemos cómo es. A la primera de cambio empezó a darles con de todo en todos los lugares que podía a los de Malón, en los recitales y hasta en la tele. Entonces, Malón es odiada principalmente por los seguidores de Iorio, quienes no le perdonan las cosas que hicieron en contra de él, ni tampoco les cae muy bien que haya bandas con ideologías como las que presenta Malón en sus letras. Sin embargo, creo que no alcanza a ser tan haiteada como las dos que siguen. Obviamente, al ser la banda con diferencia más conocida del ambiente, Rata Blanca no podía evitar tener cierto rechazo. Dos de sus miembros fundadores, Walter Giardino y Gustavo Roeck, fueron parte de la legendaria B8, la primera gran banda de metal argentino. Ya con sus primeras presentaciones en vivo, generaron rispideces con el público metalero. Sus shows eran mucho más profesionales y hasta teatrales, algo que a una parte de los metaleros ochenteros no les caía muy bien. Con su segundo disco saltaron al estrellato, sobre todo por tener a su canción más famosa, Mujer Amante, un tema lento y romántico que no tenía nada que ver con el metal. Este tema les quedó pegado para siempre. La cosa llegó a un límite a principios de los noventas, cuando su popularidad llegó a su pico. Como no tenían más lugares de rock para tocar, decidieron empezar a tocar en las infames bailantas, algo que era como un pecado para el público metalero. Y aún a día de hoy, no se le perdona a pesar de que los músicos justificaran su actuar en ese momento porque no tenían más lugares donde tocar. De más está decir que dentro del metal nacional, a Rata Blanca siempre le tiró palos Ricardo Iorio. Y cuando el referente que más influye en la gente te sale a pegar públicamente, obviamente no es fácil salir de esa. Pero más allá de esto, la carrera de Rata Blanca habla por sí sola. Lograron ir más allá de la etiqueta de metal y conseguir un público mucho más amplio que aún a día de hoy es gigante si lo comparamos con cualquier otra banda de metal argentino. Y bueno, para el final dejé el caso más especial de todos. El desprecio a orcas tiene dos motivos. El primero es que a la banda se la acusa de hacer múltiples plagios. Y si bien es cierto que las muestras que presentan las personas que piensan esto sobre los riffs copiados son sospechosos, como es el caso de Esperanza, que supuestamente la sacaron de un tema de Creator que estaba dentro de un disco publicado un año antes del lanzamiento del propio de Orcas, convengamos que tampoco es el riff más complicado e intrincado del mundo. ¿A cuántas bandas se le habrá ocurrido tocar ese riff? También cabe aclarar que esas acusaciones de plagio son a partir del siglo XXI, y tienen que ver directamente con el segundo motivo por el cual se odia tanto a este grupo. Y es que muchos consideran que Orcas terminó con la muerte de Osvaldo Civile, o mejor dicho, tendría que haber terminado. Civile fue el líder y fundador de Orcas. Con él al frente publicaron en los noventas cuatro grandes discos de thrash metal. Una vez falleció, los demás músicos siguieron tocando y haciendo discos bajo este mismo nombre. Lo que reclaman los viejos seguidores de Orcas es que esto es deshonesto y deberían disolver a la banda o seguir todos juntos pero con otro nombre. Además, ninguno de los miembros que continuaron con el proyecto eran músicos de la primera formación. Es decir, que fueran integrantes nuevos tampoco los ayudó mucho a tener la confianza de los fans. Ninguno de ellos son músicos primigenios, y eso causó mucha inseguridad y sospechas de que estaban aprovechando la imagen de una banda que según una parte de los seguidores de Orcas no les pertenecía ni eran sus legítimos herederos. El rechazo a la banda está sobre todo dirigido al que pasó a ser la cara de la banda, por decirlo de alguna forma, y este es Walter Mesa. A él incluso se le llegó a decir que cantó en una banda de cumbia llamada Peluche, como si eso embarrara su nombre y su carrera. De todos modos, la banda logró salir adelante con el disco homónimo que aún a día de hoy es de los discos más exitosos de Orcas. Y en cuanto al tema civil, Walter Mesa reflexiona de que, en su momento, debieron haber tenido un momento de pausa y de luto, y que no fue la mejor idea seguir tocando casi instantáneamente después del fallecimiento de su líder fundador. Bueno gente, eso es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden de compartir y suscribirse. Y nos vemos en unos días. ¡Chau!